Hola, estoy participando en el concurso We Never Give Up de Hermes Music Club. Un parámetro para poder pasar a la siguiente fase es las interacciones en el video de la canción We Never Give Up que interpreté una pequeña partecita de un minuto en la página oficial de Facebook. Yo les voy a compartir en mis redes sociales el link y desde hace algunos días está ahí, pero llevo apenas 17 likes y algunas pocas interacciones. Si me ayudas compartiendo te lo voy a agradecer muchísimo y espero poder seguir en este concurso. Es We Never Give Up o el hashtag We Never Give Up. Yo soy el pianista Felipe Mirafuentes, así me etiquetaron en la página de Facebook y espero que me puedas echar la mano. Gracias.